Es un hecho que de la muerte nadie escapa, sin embargo, pese al dolor que su presencia pueda provocar, hemos aprendido a percibirla como una etapa en la que debemos regocijarnos y celebrar ante su llegada, el día de muertos, es una celebración a la memoria de aquellos que ya no están con nosotros en este mundo, para aquellos que se han ido, un ritual que privilegie el recuerdo sobre el olvido. En mi familia no solíamos poner altar de muertos, mi mamá decía que no creía nada de esas cosas, que todo era mentira, que los muertos no vuelven del otro mundo, ni que necesitan quien los alumbre en su camino, aunque mi madre era alegre sentía que su actitud se debía a que había perdido a su hermana en un accidente de auto hace unos años, yo no la recuerdo y mamá solía hablar muy poco de ella, de hecho en la casa no había ninguna foto de mi tía, seguramente porque ver a Lita usaba muchos recuerdos y tristeza, desde que tenía memoria los días de muertos mi mamá solía trabajar hasta muy noche, no sabía sus razones, pero me imaginaba que esos días la tristeza le invadía un poco más, el primero de noviembre del año pasado estaba sola en casa, aburrida y esperando a que si llegara la hora en que mi mamá regresara del trabajo me dispuse a jugar al ordenador, pasando las 6 de la tarde comencé a escuchar que alguien subía las escaleras, salí de mi habitación y me dirigí al pasillo, pues creí que mi mamá había vuelto más temprano, pero extrañamente no había nadie, así que bastante confundido regresé a seguir jugando, momentos más tarde pude escuchar el lamento de una persona, asustada me levanté y me aseguré de que nadie hubiera entrado en casa, pero todo se encontraba perfectamente cerrado, un poco confundida y sin negar, que sentía un poco de temor, me senté en la sala a esperar a mi mamá, pero esta vez me puse los audífonos para no escuchar nada extraño, me estaba relajando y sentía que el sueño me ganaba cuando sentí una sensación de algo muy extraño, era como si alguien estuviera respirando muy cerca de mi, asustada me levanté de un salto y me quité los audífonos pero no había nada ni nadie dentro de la casa más que yo, traté de tranquilizarme pues no quería que el miedo se apoderara de mi, le envié un mensaje a mi mamá para ver si ya venía en camino, a lo que me contestó que sí que ya estaba muy cerca, eso me tranquilizó aún más, pero a los pocos minutos volví a escuchar nuevamente aquel lamento desgarrador que me hacía erizar la piel, esta vez pude escuchar que provenía de la calle así que me asomé por la ventana para ver si alguien necesitaba mi ayuda, lo que vi fue impactante, una mujer que a simple vista se veía muy malherida, con ropa sucia y manchada de sangre, se encontraba de pie frente a la casa, me quedé la de lo primero que pensé era que tenía que ayudarla, salí rápidamente pero para mi sorpresa la mujer ya no estaba, la calle estaba completamente solitaria, extrañada decidí entrar nuevamente a casa, cuando escuché nuevamente aquel lamento desgarrador, la sangre, se me lo dio y un escalofrío me recorrió toda la espalda, cuando escuché que esta vez el lamento provenía de adentro de la casa, muerta de miedo me asomé por la ventana y ahí estaba aquella mujer que había visto momentos antes en la calle, ahora se encontraba dentro de la casa, cómo era posible que hubiera entrado si no había ninguna otra entrada, rápidamente me senté en el suelo, para evitar ser vista por aquella extraña mujer, me quedé ahí petrificada como cinco minutos, que parecieron ser horas hasta que llegó mi mamá, quien al verme muy pálida se acercó rápidamente a mí, yo entre lágrimas le conté todo lo que había ocurrido que una mujer se encontraba en casa, mi madre entró y revisó toda la casa, pero no había rastros de aquella mujer, mi mamá me pidió que le describiera a la mujer que había visto, mientras lo se vi como su rostro, reflejaba tanta tristeza y entre lágrimas, se fue a la habitación y regresó con una foto en mano, ¿es ella? preguntó, solo moví la cabeza afirmando que se trataba de la misma mujer, pero a diferencia de la de la foto la que yo había visto minutos antes se encontraba bastante mal herida, mi mamá se soltó a llorar como una niña, no lograba entender lo que pasaba hasta minutos después, se trataba de mi tía que había muerto en un accidente, desde ese día mi mamá procura encender unas velas cada día de muertos, para alumbrarle el camino a que el espíritu atormentado de mi tía, también vamos al cementerio a llevarle flores, y aquello que le gustaba cuando estaba viva, desde entonces nunca más volví a verla, ni a presenciar sucesos extraños esas fechas Cuando era niña mi papá me llevaba al cementerio cada día de muertos, solíamos visitar la tumba de mi abuelita, y mientras él pasaba horas poniendo ofrendas, y limpiando el lugar donde mi abuela descansaba, a mí me encantaba correr y jugar entre las tumbas, me resultaba bastante interesante leer los nombres de quien se encontraba descansando en cada tumba que yo visitaba, pero una llamó especialmente mi atención, ya que estaba llena de juguetes, lo que resultó muy tentativo para mí, mi padre no solía comprarme juguetes, y yo deseaba con toda mi alma uno, así que cuidando de que mi papá no me viera, me acerqué rápidamente y tomé uno de los juguetes, al fin y al cabo tú ya no los ocupas, dije en voz baja, regresé corriendo hasta donde se encontraba mi papá, asegurándome de esconder bien aquel juguete para que no lo viera, cuando regresamos a casa ya era bastante tarde, y pronto se oscureció así que me fui a dormir, sin ni siquiera bañarme me acosté en la cama con aquel juguete en la mano y me dormí, horas más tarde me desperté sintiendo mucho frío, me quedé helada cuando vi a una pequeña niña parada en la esquina de la habitación viéndome fijamente, estaba demasiado pálida y su pequeño vestido se encontraba sucio, extendió la mano mientras se acercaba a mí, muerta de miedo grité tan fuerte como pude, enseguida mi papá entró a la habitación y me preguntó qué era lo que ocurría, le conté sobre la niña, extrañado revisó en todas partes pero la niña no estaba, seguramente es un sueño me dijo, y estaba a punto de regresar a su habitación, cuando vio aquel juguete que yo me había robado de aquella tumba, mi padre molesto preguntó de dónde lo había sacado, apenada le conté que lo había tomado de una de las tumbas del cementerio, enojado me dijo que tenía que regresar ese juguete, porque si no lo hacía el alma de aquel espíritu al que le había quitado su juguete me atormentaría, esa noche no pude dormir soñaba una y otra vez a la misma niña, al amanecer mi padre me llevó al cementerio y devolví aquel juguete a la tumba que pertenecía, y desde que regresé aquel juguete que había tomado sin permiso ya no volví a ver aquella niña jamás.